Muy bien, estamos con el concejal Tino Rinaldi, porque vamos a hablar un poquito de las pasos que se vienen y sobre la posibilidad que nos dan desde distintos movimientos políticos, en este caso del Frente de Todos, de poder elegir próximamente los candidatos a diputados. Rinaldi, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito la agrupación que usted integra, ¿cómo está conformada y a quién proponen como precandidato a diputado nacional? Bueno, nosotros somos del Partido Justicialista, la unidad básica Néstor Kirchner, y estamos dentro del Frente de Todos. El Frente de Todos tiene ya su lista de precandidatos, porque, bueno, vienen las elecciones paso, después estos mismos compañeros y compañeras serán los candidatos definitivos a diputados. Y la lista ya quedó conformada mediante una acción territorial de Juntada de Avales, quedó conformada de la siguiente manera. En cabeza a Anamark le sigue José Luis Berros, a Yelén Espósito sería la primer suplente y el segundo suplente Anselmo Torres. Son conocidos acá en la localidad los candidatos, incluso los suplentes. Anamark, ustedes saben, es la relación institucional entre el Gobierno Nacional y los municipios de la provincia de Río Negro. Está encargada gestionando el Argentina HACE, que es un plan de obras nacionales muy importante, que acá el Bolsón ha sido beneficiado, por suerte, en distintos tipos de obras, que eso ya lo charlamos las veces anteriores. José Luis Berros vino y llevó el reclamo de la comunidad educativa en el Jardín 101, que hace falta un edificio hace muchos años y sale en el presupuesto provincial ya hace tres años y nunca se ejecuta. Y también estuvo visitando la escuela del barrio Usina por el tema, el problema del liceo que ustedes saben que tiene, que da parte de sus clases en el centro comunitario. Es una situación complicada porque el centro está a dos cuadras, dos cuadras y media y los chicos tienen que trasladarse. También un reclamo histórico. Un reclamo histórico. Bueno, eso hizo José Luis Berros a través de... Él está en la legislatura hoy. Y después, bueno, ayer en Expósito, referente del movimiento Evita, la compañera es la que, gracias a ella, se gestionaron los camiones sanitarios, los oftalmológicos y los odontológicos. Ella sería la primer suplente y el segundo suplente es Anselmo Torres, que es una figura reconocida dentro de la Universidad Pública de Río Negro. Tino, en el ámbito local hasta llamó la atención en las últimas horas que conocidos referentes del radicalismo, incluso movimientos vecinales, van a apoyar esta lista. Sí, sí, sí. No nos llama tanto la atención desde nuestra perspectiva porque nosotros participamos en la multipartidaria donde hay partidos vecinales, está el partido radical o referentes del partido radical y nosotros como partido justicialista también participamos ahí. Hay un radicalismo que a nivel nacional se está, no sé si dividiendo, que tiene dos vertientes, una que es más alfonsinista, digamos, que está dentro de la lógica de política del Frente de Todos, está acompañando como puede ser Moró y demás, representante a nivel nacional y acá Roque Benkevicius ha tomado la decisión de apoyar y de trabajar en la multipartidaria esta. Y después partidos vecinales que también están en la misma línea, en la línea del proyecto político del Frente de Todos para la provincia y para Nación también, por supuesto. Bueno, en este sentido, ¿qué es lo que propone tanto Marx como Berros para la realidad de la localidad desde la Diputación Nacional? Lo que se está proponiendo es obviamente fortalecer lo fundamental que es el tema de la obra pública. Nosotros desde el esquema nacional hay una lógica de reactivación económica que lamentablemente por el COVID está llevando más tiempo del que debiera, pero una reactivación económica a través de la obra pública en relación directa con los intendentes de cada localidad. Por eso Anamark es la referente que está relacionándose entre Nación y los municipios de la localidad. O sea, el objetivo primordial es que los diputados sean intermediarios con Nación, justamente del mismo partido, no para la gestión pública. Totalmente, totalmente. La lógica es fortalecer esta línea que se está trabajando desde Nación, que sería la generación de trabajos a través de cooperativas, por ejemplo, a través del INAES y la generación de trabajo a través de la obra pública que es fundamental en esta crisis que estamos viviendo. Cristino, desde el 83 en adelante nos acostumbramos a actos políticos multitudinarios. Esto, bueno, por distintas razones ya no va. ¿Cómo va a ser la campaña, aparte de las redes sociales? ¿Por lo menos los candidatos vendrán, pondrán la cara, harán conferencias de prensa? Sí, los candidatos van a venir, todavía no tenemos una fecha exacta, pero se estima en un par de semanas. Van a venir a visitar el pueblo nuevamente y, bueno, ahí serán informados ustedes, por supuesto, y ya se está preparando una agenda para que se reúna con distintos referentes de la localidad, para no referentes políticos solamente, sino sociales también, que es importante, para tener un diagnóstico más acertado sobre la realidad del Bolsón y, bueno, plantear las ideas que tenemos nosotros para esta realidad del Bolsón, ¿no? Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias.